qué más amigos y amigas suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren su bien amigos y amigas sean bienvenidos a este canal que sube todo tipo aplicación de whatsapp te muestro cada configuración de cada desarrollador y te muestra una versión que sale en cada semana y amigos me presento mi nombre es romario menco y soy el que sube toda esta aplicación como el día de hoy que es una nueva versión de yo guasa la versión 17.10 de eimod así que amigos como siempre en la descripción del vídeo del link pero antes que nada si eres nuevo o estás suscrito en este canal buen like buen comentario y suscripción y puedes compartir este vídeo que ve cada día en el canal y activa la campanita para que yo tú sí que es un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo buenos amigos ahora que estamos en la página web la gente de rayita la donde dice mod y por donde dice yo guasa esperemos que cargue bajamos hasta los últimos donde está lo que es el link que eso es el 17.10 hacemos clic espera que cargue también y le hace clic lo dice download y enseguida va a salir lo que es la descargación descargar y amigos esto siempre lo explico esta aplicación ustedes lo pueden usar como primera o segunda línea ya ustedes deciden cómo la quieren usar la en abrir y la hacen instalar espere que desinstalación cuando me refiere primera o segunda línea es porque ustedes la primera línea puede usar como principal y la segunda la puede usar con otro número de teléfono lea en abril reestrar datos permitir restaurar ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono la voz siguiente ok continuar permitir y ahora espera que no llegue el código de verificación ya después que hayan puesto su código de verificación lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre la voz siguiente y enseguida ya este es el inicio sobre chat estado llamada donde dice ad epoch si ustedes quieren bloquear los anuncios que tengo otra aplicación aquí te muestra cómo usted lo pueden hacer y la aplicación que tan patrocinada también te muestra es más la primera opción es que si ustedes quieren elegir un tema te muestran los dos tipos de temas los temas en línea los temas locales ustedes pueden elegir qué es lo que quieren usar solo que si vas a usar un tema en línea tiene que saber que te compartirlos de cinco amigos oa cinco grupos o si no elige un tema local solo que son más sencillos pero no necesito que compartan ninguna persona más en aplicar y también la primera su te muestra que si ustedes quieren y por tal algún tema que tengan guardado la segunda opción es que si ustedes quieren editar el tema tanto como el inicio y la conversación en el inicio les puede cambiar lo que son la fondo de pantalla lo que es la configuración inicial de la barra acciones y puedes probar otros ajustes que hay que ustedes pueden cambiar aparte de esa conversación también está lo que somos fondo de pantalla lo que es la barra herramienta y puede probar otros ajustes que es para que ustedes pueden editar después la en preview para que van de cómo va a cambiar el tema que usted tenga y también por la en guardar y ahora vamos lo que es la tercera opción es que si ustedes quieren elegir un tema de llamada que cuando haga una llamada o recibe una llamada va a salir el tipo de apresenta ya han puesto así que le da en estarse por defecto así que amigos ya sabes y ahora vamos lo que es la última opción lo que es la privacia y seguridad en general aparece por si quiero ocultarte bien visto pues si quieres deshabilitar envío mensaje y puedes elegir quién puede llamarte en los estados enseguida viene activado lo que es ocultar bien estado y también antes eliminar estado o sea que las otras personas no pueden borrar estaba por ustedes en la chat también viene activado antes que le den el mensaje o sea que las otras personas no pueden borrar mensaje para ustedes también pueden activar que muestre los tics azules después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso entramos lo que es la configuración generales aquí te aparece por si quieren ver fotos a mejor calidad o si quiere inscribirte al link para compartir medios como fotos vídeos audio estados de 80 hasta 100 megabytes y si activa la sección puede enviar estado hasta 5 minutos también puede desarrollar bien de compartir medios puedes enviar estado a mejor calidad y puedes ocultar fotos vídeos y gifs en tu galería para que no aparezca también pueden activar la opción estilo messenger estilo bua que activa el chat es estilo de la empresa emitir o tiene permiso si es que se ve que si usa un xiaomi o usa android 11 tiene que dar el permiso de aplicación para que puedan hacer esta función solo que en siguiente muestre de ustedes la busca y le dan en permitir así que amigos ya sabes también pueden activar entrada de mensaje auto detractivo puedes elegir los tipos de modos que te encuentran normal anteriormente sistema y también los estados aparecen otras opciones la aplicación también la puedes actualizar vía con file o vía datos o si no yo cada semana te traigo las nuevas versiones también puedes elegir el tipo de icono de como quiere seleccionar la aplicación antes de traer en ella ya que te trae mucha variedad ahora entramos sobre la copia de seguridad y restauración aquí te aparece por si quiere hacer la copia de seguridad o si la quiere restaurar y elige por dos metros por mega o por drop o cualquier parte que lo pueden elegir ahora entramos sobre pantalla de inicio aquí en pantalla de inicio te aparece por si quieres activar el print y con tanto en línea y si quieres activar como print y como todo llama de contacto que es un return que va a salir para cada contacto cuando estén conectados también puedes separar los clientes del grupo puedes poner tu nombre en la parte de la izquierda puedes mostrar lo que es el aspecto de modena de pantalla de inicio que es el modo avión y también puede mostrar lo que es el regreso de modo oscuro pantalla de inicio puedes anclar más de tres conversaciones y también puedes elegir tipo icono como quiere que se va al inicio por defecto está determinado que este texto pero ustedes pueden elegir que nada más sea icono en vez de texto como te voy a mostrar mira que nada más este icono en vez de texto así que amigos ustedes eso lo pueden quitar lo pueden dar como se quiera y como te decía esta es la aplicación de yo whatsapp la versión 17.10 así que amigos ya sabes sobre esa configuración que te trae esta aplicación así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o comentario espero tu me gusta inscripción y si quieres saber sobre más aplicación aplicación de whatsapp déjame lo comentar esto un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tu aplicación de whatsapp así que amigos ya sabes y un saludo para mi amigo que fue el primero que me creó 20 horas que amigos saludos nos veo el próximo vídeo y te dejo esto si te gusta